Papá ¿Qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego No te doy cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás cansando Si no prefieres yo te despido Y te echo todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Tus lindos ojos verdes, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, 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 todo Junto con tu sonrisa, todo, todo Todos los recuerdos, todo, 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 todo Y así como llegué a donarte Si tuviera que olvidarte No olvidarte aprender Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tu derecho Pero te has equivocado Y un día de tantos me he decido Y te pongo en tu lugar Últimamente lo que te doy cuenta lo que te doy cuenta lo que te doy cuenta lo que te digo Esos bellos momentos, todo, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, todo Tengo con tu sonrisa, todo, todo, todo La, 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 la Tu, lo, la, la La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!